Orar, obedecer y pedir por las almas descarriadas. Poco más va a hacer mi hija en ese lugar de paz y silencio. Eso y vivir con austeridad. Y tristeza. Que lo hubiera pensado mejor antes de llevármela al contrario. Será el antídoto perfecto para sus caprichos. Solo espero que no se esté usted equivocando, Arturo. Creí que ya habíamos hablado de esto. Lo sé, pero creo que le hago un bien si le insisto. Quizá debería plantearse usted sacarla pronto de ese lugar. Si lo que pretende es darle un escarmiento, con unas semanas bastaría, ¿no? Estará allí el tiempo que sea necesario. Y ya le digo yo que será algo más que unas semanas. No teme usted que la niña termine metiéndose a Monja. Elvira jamás se metería a Monja. Se parece demasiado a su madre. No se descuide usted. ¿No dice que todo lo que hace su hija es por llevarle la contraria? ¿Y si hiciera promesa de votos solo por fastidiarle? ¿Señores? ¿Cómo se encuentra su hija de usted? Pronto estará mejor que nunca. Mañana mismo parte hacia un convento, puesto que se negó a continuar su relación con usted. Vaya, tremenda tristeza me da oír sus palabras. Don Arturo, le ruego se replantee su decisión. Elvira es una muchacha demasiado joven y alegre para estar encerrada en un sitio tan horrible. No voy a cambiar de parecer. Y no me parece un sitio tan horrible. Es la casa de las esposas de Dios. Hará que se le agríe el carácter y se le seque el alma. Haré que se ablande su tozudez y aprenda a obedecer. Cualquier persona seria y recta lo haría. ¿No es así, Rosina? Tengo que hacer unos recados. Gracias por este agradable paseo. Con Dios. No, tú no vas a ningún sitio. ¿Qué quieres, Liberto? ¿De veras estás de acuerdo con ese hombre? Más o menos. No te lo crees ni tú. No me puedo creer que estés de acuerdo con un comportamiento tan obtuso y cerril. Tú no eres así. Tú no sabes cómo soy yo. Rosina, tú jamás hubieras mandado a Leonor a un convento. No lo hubieras hecho por mucho que te hubiera desobedecido. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Que por qué no le muestras a ese hombre cómo eres realmente? Rosina, ese hombre habla por ti. Decide cómo vistes, cómo piensas. Eso es lo que quieres. Lo que quiero yo no es asunto tuyo, Liberto.